Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Es tan fuerte sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria tocaré Que caiga Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Sanando heridas Car apareció Levantarás Levantando al caído Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria esta aquí Amén.